Un saludo para el canal de Aarón Vizcarra del Blue Hey que show, que show raza, bienvenidos al canal Pues ya como vieron en el título En este video le vamos a hacer un cambio estético al Explorer No sé si se alcanza a ver ahí atrás de fondo Le vamos a hacer un cambio estético Le vamos a cambiar las luces del stop por unas con strobo Y le quiero agradecer a mis amigos por mandarme estas luces Nah, no se crean, estas luces yo las compré en Mercado Libre hace como unos 2-3 meses Para el otro carro, para el Grand Prix que tenía De hecho hay un video en el canal cuando se las puse Pues ya en otro video les expliqué que ese carro se descompuso Entonces las luces ahí se quedaron puestas Y si no me equivoco, las luces que trae ese carro le quedan a la camioneta Entonces pues como el carro no se usa, pues no importa que se las quite Y pues para que se vea mejor la camioneta Pues le voy a cambiar la luz Y ahorita les voy a mostrar el carro, ya está parado Ya tiene como 2-3 meses, está bien empolvado Pero ahorita también le voy a dar una limpiada para que se vea diferente Y no se ve ahí todo jonqueado Pero pues vamos para allá Y pues aquí está, arrasa, está bien empolvado Ahorita la abrí por dentro y también está bien empolvado Eso que está cerrado Ya está, me lo rayaron aquí En los corazones En la calca la vamos a ver que quedó Pero pues es parte de cuando un carro queda jonqueado Todo el mundo lo rayó Ahorita la vamos a limpiar y ya Le vamos a quitar las luces que trae ahí atrás Y pues estas son las luces que le quite Estas son los... Pues ya en el canal está otro video Ahí por si lo quieren ir a ver cuando se los puse aquí el carro Y pues volviendo al tema Ahí si alguien quiere... Ahí si alguien tiene un motorcito 3.8 que me quiera patrocinar No creo Pues ahí, bienvenido sea Si es supercharger pues mejor vea Bueno pues sí, ya más adelante ya que Hay un poquito más de dinero vamos a conseguir otro motor Si podemos conseguir uno super cargado Pues estaría más chido, ¿no? Más divertido traer un carro super cargado Pero si no pues le ponemos otro sencillo Que show raza, pues ya es otro día La neta ayer que las quité ya no se las puse Se las voy a poner hasta apenas ahorita Ahorita amaneció un poco más caluroso el día Por eso es que lo estoy empezando aquí el video a grabar Pero pues tratamos de intentar ponérselas A ver si le quedan Yo creo que sí Igual pues ahí nos vamos a dar cuenta ahorita rápido Cuando quite la calavera e intente poner el fuego Y aprovechando que estoy grabando este video Le quiero mandar un saludo a mi compa El Tramas de la Presa Que siempre ahí anda al pendiente los videos Yo sé que este video a lo mejor es un poco más corto O algo no tan entretenido Pero pues en otro video ya más chido que grabemos Con más duración y todo eso Y le mandamos otro saludo Pero pues de mientras Ahí te su saludo compa Y gracias por estar viendo los videos Y todo ese rollo Y creo que solo para quitarlo Ahorita mire Solo son unos desarmadores Pero ahorita vamos a ver Igual me trajo unas llaves para quitar ahí los tornillos Que hagan falta Ya saqué esto Hasta me puse un tirote para sacarla Porque está como que bien pegada aquí dentro Y lo pude que sacar con el desarmador Porque ahorita si me da miedo verla quebrada Bueno ya está quebrada este lado Pero ya estaba metiendo presión por esta parte de enfrente Esta pues si como si nada salió Ya le puse el poco Ya prendió Pero pues ahorita como está la luz No creo que se vea Pero pues ya hasta la noche Les voy a mostrar el resultado Yo ahorita las voy a poner Si le quedaron Entonces pues ya al rato Hoy les muestro el resultado Pues aquí voy a acabar el video Espero que les haya gustado Lo que van a ver después de esto que estoy hablando Pues va a ser el resultado de las luces Pero pues ya de noche Igual de noche pues ya no grabo Porque se pierden más ching la calidad Y pues guachan que perro se ve para allá Puro encenado a Jacalifa Así para que vayan y digan Pero yo soy Laron Vizcarraza Y nos estamos viendo en un próximo video Y pues ya vamos a estar tratando De estar más activos en el canal No creo Estoy trayendo un video por semana Más o menos Pero quisiera traer unos dos o tres Pero pues por causas del destino No se puede grabar todos los días Pero pues ya nos estamos viendo Raza Ánimo Y pues no hicieron estrobo Raza En el carro se hacían aquí Quien sabe por qué no Ahorita desconecté la de aquel lado Y esta de acá siempre está a estar El estrobo Pero conecté aquella Y se quedaron así Pues normales Quien sabe por qué No eran apuntando el estrobo ¡Gracias! Cuando comenzamos a ver Jicie también Y ya está Ok